Hola, saludos desde Calatayud, ya hemos terminado los cronos y libres y bueno pues ha sido un comienzo un poquito indifícil porque el circuito estaba desastroso, estaba muy bien preparado pero un barrizal increíble y no se podía casi rodar, entonces hasta que se ha limpiado hemos tenido que andar haciendo un poquito enduro y después la verdad es que en los cronos lo he encontrado fantástico, no había muchas trazadas, que era por el barro que ha habido previamente, pero el circuito es un circuito muy espectacular y me ha encantado, las vueltas quedó rápido, las he disfrutado mucho y bueno pues ha reflejado un poquitín, he hecho segundo, estamos ahí, Iker Zaragoza y yo ahí medio segundito, pegaos, pegaos y bueno la verdad es que se prevé mañana una carrera disputada, que bueno pues yo creo que disfrutaremos todos y nada pues ahora saldremos a ver un poquito el circuito y lo que se puede mejorar para hacer lo mejor posible mañana.